Producto de una oportunidad, aunque su cuerpo lo dice todo, señores. También su rostro espectacular para las pasarelas internacionales. Bienvenido desde Dajabón para el mundo, como dijo Moisés Salcé. Pues aquí está con nosotros Giovanni y te voy a permitir que tú mismo digas tu apellido. Brugiser. Brugiser. Bienvenido a versión original. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Moisés, por permitir no estar aquí. Entonces. Pero tú, además de modelo, pudieras ser locutor perfectamente. Si no vamos a eso, yo comencé cantando, de verdad. Mi fuerte al principio era cantando y el modelaje fue una oportunidad que se me presentó y hubo que agarrarla, porque imagínate. Y es una plataforma que, sin lugar a dudas, ha ayudado muchísimo a jóvenes en nuestro país a ocupar estas pasarelas internacionales de marcas sumamente reputadas. Ocupar las portadas de revistas de moda. Y como dicen, República Dominicana está de moda, no solamente como locación de turística, sino también a nivel de modelaje. Cuéntame cómo se da en ti esa oportunidad de Dajabón descubrir tu talento e irte a las grandes pasarelas. Para comenzar, yo fui a un concurso, de verdad, que era canto, modelaje, pero yo fui a cantar. Entonces me decían, entra modelaje, entra modelaje, pero yo estaba recién comenzado la universidad y dejaba eso a pasar. Cuando yo estoy terminando, voy mi tía, Onilda Hernández se llama, ella me dice, Luis Minier va a Dajabón. Y yo me quedo, sí, lo vi en red, en una publicidad, y yo dije, déjame a ver, a pegar la suerte, a ver si pasa. Cuando yo llego, el hombre se había ido. ¡Ay, Dios mío! ¿Y entonces? Yo seguí indagando y me dijeron, ah, no, el día siguiente él va a Montecristi y Montecristi de Dajabón estaba a 30 minutos. Al día siguiente me pongo de negro, como había leído, que había que ponerse de negro completo. Y arranco para Montecristi, mami, préntame el carro, dame ahí a Montecristi. ¿Está bien, va? Yo llego, él me ve, me dice, ¿tú has trabajado como modelaje antes? Y yo no, estaba un poco más fuerte, porque juego baloncesto y estaba buscando volumen. Y me dijo, quiero trabajar contigo, dame los datos y te llame una semana. Y así mismo fue, una semana después, él me llama junto a mi mamá y a mi tía, que quiere trabajar conmigo, que mi cara es diferente, que... Te toman las fotos, tu primera foto como modelo. Sí, era una foto ahí improvisada. No, no el logo, era una foto improvisada y él me subió. Y después, cuando comencé a rebajar, comencé a entrenar en mi cuerpo, al mes o a los dos meses él me tira la foto y ahí vamos a Dominicana Moda por primera vez en el 2019. Súper. ¿Y cuál ha sido como la pasarela que tú has dicho, oh my God, mira dónde yo estoy, qué marcas estoy usando, quiénes me están viendo? Y bueno, estoy poniendo el nombre de la República Dominicana, ¿dónde lo quería poner? La pasarela más importante, más importante fue de verdad mi debut, mi debut fue en Londres, fui a Londres. ¡Señores! ¡Ay, qué duro! Allí, allí, allí al doblar de la esquina. A 12 horas, sentado en un avión. Y cuéntame cómo fue la experiencia, cuando tú te ves ahí, modelando, en una pasarela donde todos, me imagino, tenían una gran experiencia. Y tú te ves, señores, de Dajabón, yo aquí, en este país, en esta pasarela. Yo estaba ahí y estaba maquillando a todo el mundo, peinando a todo el mundo, y famoso pasando por allí, por acá, diseñador, y yo me quedo como, mira, yo veía a esa gente en televisión. Y yo estoy aquí. Entonces, nada, fuimos, hicimos la pasarela, todo bien, las fotos, el compartir, después el after party, y después nada, y se acabó. ¿Y para qué marca fue? Para Burberry. ¡Oh, Dios mío! O sea, estamos hablando de una marca que es de las marcas más elite de la moda, top, pero además has estado en revistas, has estado en portafolios de marcas importantes, como ¿cuáles más? Eh, tuve aquí para Manel y Cortega, en Distinto 79, y recientemente ayer se estrenó la pasarela de Keiter Esteves, que pude también participar, pude abrir el show, gracias a Dios. Y nada, eso fue, han sido mis pasos en la moda. Y a propósito, Gaby, tú sabes que nosotros en versión original buscamos la forma de sorprender a nuestros invitados, sí, porque es importante para nosotros, cuando el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, el presidente del grupo de medios telemicro, creó este espacio, quiso hacerlo para dar oportunidades, abrir las puertas, para que todo el mundo conozca a la juventud emprendedora y soñadora. Pues este joven de Dajabón, sí, tiene una historia muy linda detrás, y vamos a ver lo que nos dice su madre de este Dajabón. Ahí lo tenemos. Me ha adorado oído. Como siempre te he dicho, tú has sido lo mejor que me ha pasado. Siempre te he dicho que lo mucho que te amo, lo mucho que te adoro, lo que quieres. Papá, Dios, te tiene que abrir un camino para perseguir tus sueños. Y que, como siempre hablamos, que seas una persona de bien, con humildad, mucha lealtad, que todos tus sueños se hagan realidad. Siempre son mi deseos, y de toda tu familia, tu hermano que te adora, te ama también, tu padre, y sobre todo yo, hijo mío. Eres lo mejor que me ha pasado. Te amo y te seguiré amando siempre. Te veo emocionado, te veo que te ríes, pero por dentro hay muchas emociones en contra. ¿Qué sientes cuando escuchas a tu madre hablando tan bonito de ti? ¿Qué decirte? De verdad, mi madre ha sido siempre mi apoyo. Nací en Suiza, salí adelante en un trabajo. No haber estudiado en Suiza, que eso te quita la oportunidad como inmigrante. Entonces, venir aquí a República Dominicana, Dajabón, poner un negocio, mantenerme a mí, a mi hermano. Bueno, gracias a ella soy lo que soy, cómo hablo, cómo me presento, mis modales, mis... Todo, exactamente todo. O sea, mi cara es gracias a mi mamá. Yo no me pare con nada a mi padre. Yo soy igualito a mi madre. Yo soy modelo gracias a ella. Así de sencillo. ¡Qué bonito! ¡Qué emocionante! Ahí escuchar a tu madre y cómo tú te expresas también al respecto, cómo todo lo que has logrado es gracias a ella. Yéndome también un poquito más por la línea de todo lo que estás haciendo en el mundo del modelaje. Ya, ¿cómo te llevas? ¿Te has tratado, por ejemplo, con nombres como Arlenis Sosa, como Rose Cordero, que son súper importantes del modelaje aquí dominicanas y que se han destacado en el extranjero? ¿Ustedes tienen como algún tipo de relación, los modelos dominicanos así súper destacados? Mencionas de Arlenis. Entonces, mi mamá, cuando yo estaba en Londres, fue a hablar con ella para pedirle consejo, algunos consejos para saber cómo me iba a mover. Afuera en Londres conozco a Yandra, en la agencia conozco a Lisset, que es un modelo muy famosa. Rafael Mieses también es un dominicano que he hablado con él por redes. Es un sinnúmero, Bessiani, hay muchísimos modelos que he vio. Y a propósito, yo decía que detrás de tu gran éxito en las pasarelas hay una bonita historia allá en Dajabón. ¿Qué hacías antes de ocupar lo que estás viviendo hoy? ¿Cómo era tu vida como joven allá en Dajabón? ¿Cómo sigue siendo? Porque ahí es que está el punto. Mi mamá siempre ha tenido un negocio, un restaurante, un bar, ahora restaurante, bar, por problemas de la pandemia. Siempre ha ayudado de cero, estudiar, jugar baloncesto, hacer deporte. ¿Sigues estudiando? Me voy a graduar ahora, en marzo, gracias a Dios, de ingeniero agrónomo. Estamos viendo aquí detrás de nuestra pantalla gigante que hay cuadritos ahí, detrás del que ven aquí, muy seriecito. Hay unos cuadritos, hay una imagen muy diferente que creo que es lo que te ha llevado a que estas pasarelas internacionales y marcas tan importantes quieran como una belleza diferente. ¿Qué se está hablando ahora en este 2021, próximos proyectos, acercamientos de marcas que pudiéramos adelantar? No pudiera decirte de verdad, trabajé con Cater, con Manelig el año pasado. Estamos trabajando por problemas de la pandemia todos. De verdad, todo ha sido muy lento. Amigos, me cuentan que Giovanni no solamente es modelo, ya casi se está graduando de ingeniero agrónomo, sino que también canta y canta muy bien. Pues nosotros, así rápidamente, hemos buscado guitarra y micrófono para que él haga su debut cantándole a Gaby, que está de cumpleaños. Así que, Giovanni, todo tuyo, el escenario. En la vida conocí mujer igual a la flaca, cor negro de la Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara los soles. Es sin palabras habla, sin palabras habla, sin palabras habla. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, cuando caiga la noche, vas a bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar. Uno cero es atrás otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda, por un beso de la flaca, daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca, daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Entonces, entonces, entonces. ¿Por qué esa canción? Dale con lo que te iba a decir. Tengo una canción mía, te voy a contar un poco. Además, tú eres también canta-autor. Ok, dale. Se llama Willy Willy. Ustedes van a entender por qué. Formaremos un Willy Willy en la pisa, dejaremos huellas. Formaremos una onda tropical, nos moveremos como olas del mar. Matuta más buena que el arroz de la doce. Y yo quisiera ser la crema de habichuelas, que a veces con tu mujer. Gaby, no te puedes quejar. No te puedes quejar, amigos. Agradecer a Giovanni, que desde Dajabón para el Mundo nos representa en estas pasarelas internacionales como modelo. Ya próximamente estará como ingeniero agrónomo, también brindando sus conocimientos. Y también como cantante, canta-autor. Así que, talento hay de sobra. Así que celebramos tu talento, Giovanni. ¡Gracias!